De manera que se conjugan una serie de fenómenos que no son naturales, son ya inducidos por el ser humano. Ya el ciclo hidrológico se está comportando de una manera no natural. El ser humano ya puso su firma en estos eventos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, la tarea es cómo corregimos estas modificaciones que hemos hecho en el ambiente, en el comportamiento de un fenómeno tan importante como el ciclo hidrológico. Bueno, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando lo veíamos en algunos veranos pasados con lluvia extemporánea, esta lluvia extemporánea en el verano, esta lluvia con nieve alta y por ende lluvia en la cordillera que produjo lo que vimos, ya dejó de ser una emergencia puntual, un caso fortuito, es más bien un cambio estructural.